Hola, buenas noches. El día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre dos temas que se fusionan. Por un lado, la existencia de la Organización de Naciones Unidas, el máximo órgano, la máxima institución que existe hoy en día en el planeta, a pesar del cuestionamiento que se puede hacer de la misma, a pesar de la crítica con razón que pueden hacer los estados, al señalar que dicha institución, si bien en su carácter y su origen es democrática, donde participan 193 estados, ha sido cooptada, ha sido manipulada por el Consejo de Seguridad, que son cinco estados que son amigos. Por lo menos, durante la famosa Guerra Fría, había una disputa ideológica entre los que componían el Consejo de Seguridad, pero hoy en día estamos hablando de tres amigos, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y dos estados opositores aparentemente, como sería Rusia y China. Estos estados manejan a su antojo el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas. Dicha organización sería el espacio ideal, y así se conforma como tal, para dirimir cualquier disputa de carácter internacional, que ponga en peligro, por supuesto, la paz y la seguridad del planeta. Desafortunadamente, los intereses particulares de estos estados han hecho que dicha institución sea únicamente un instrumento de su política exterior, y no, tal y como fue creada, un órgano, un espacio para dirimir los asuntos sustantivos en el planeta. Pues bien, esto como una parte, por otra parte, debemos reflexionar algo que se está presentando hoy en día en el mundo, y es el fortalecimiento, la radicalización de movimientos islámicos en esa parte del mundo, y lo que esto puede significar para la paz y la seguridad del planeta. Los medios internacionales han difundido de manera velada, sesgada, qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Desafortunadamente, la radicalización de dichos movimientos, podemos encontrarlas desde la ocupación de Afganistán, desde la invasión en esa parte del mundo por parte de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Que a pesar de los señalamientos de la propia Organización de Naciones Unidas en el sentido de no permitir dicha acción, Estados Unidos y sus dos aliados estratégicos actuaron de manera unilateral. Pues bien, estas acciones percibidas en ese mundo islámico complejo, donde hay diferentes vertientes, encontramos sunitas, xiitas, ortodoxos, inclusive los talibanes que son lectores del Corán y la aplicación de manera estricta de dicha enseñanza, este espacio, esta mezcla de diferentes visiones del mundo islámico, han apoyado, se han sumado a una visión de reivindicación del mundo islámico ante un mundo que sistemáticamente ha señalado en todos los foros y espacios internacionales que ellos no interesan. Ante esta sistemática agresión, ha permitido la radicalización o ha generado esta radicalización de los movimientos en esa parte del mundo. Y que debemos señalar que ante la creciente fuerza del llamado Estado Islámico, ante esta utilización de tecnología militar, y ante este enojo, esta ira propia de lo que señala el Corán, puede generar un conflicto de carácter insospechado, primero con Occidente, y debemos reconocer que América Latina o México está inserta en esta visión, en esta separación que hace el mundo islámico de Occidente y no Occidente. Es decir, nosotros somos parte del espacio geográfico, del espacio militar de los Estados Unidos, e indudablemente cualquier acción militar generada en contra de los Estados Unidos nos afecta directa e indirectamente. Por lo cual debemos tener los ojos muy abiertos y reflexionar respecto a qué está pasando en esa parte del mundo, y debemos también señalar que desafortunadamente el espacio natural de discusión política, como lo era la Organización de Naciones Unidas, no ha cumplido con su función. Y no ha cumplido con su función porque ha sido sistemáticamente cuestionada, con razón, por el resto de los Estados que señalan que ha sido únicamente un instrumento político de los Estados Unidos. Muchas gracias.